En la jornada informativa, las noticias más relevantes del día. Los manos de la Secretaría de Marina Armada de México, a cargo de la zona en donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, están siendo investigados, señaló hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo lo anterior, un día después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes difundió un video, hasta ahora desconocido, en el que se ve la participación de miembros de la Marina en el basurero de Cocula, en el cual se generó la llamada verdad histórica o la oficial del sexenio pasado. La violencia familiar ha aumentado hasta un 80% en los primeros meses de 2022. En algunos de los municipios de Baja California, aseguró el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la entidad, Roberto Quijano Sosa. Se informó que el municipio más violento del estado en lo que va del año es Playas de Rosarito, seguido por Tecate Mexicali, Tijuana y por último Ensenada, esto debido a que la incidencia delictiva se contabiliza por cada 100.000 habitantes. Les informó Juan Pablo Guerra, visiten jornabc.com.mx